Ventura Rial, la historia secreta detrás de la guerra. En un futuro no muy lejano en los pasillos de los canales de televisión, se hablará de la guerra entre estos dos pesos pesados. Un conflicto que tuvo momentos de bandera blanca y pipa de la paz. Nuestro Luis Ventura y Jorge Rial ya están escribiendo el último capítulo. Es el final de una disputa llena de amor y odio. ¿Escuchaste a Luis Ventura hablando un poco? No, yo no quiero hablar de Luis Ventura. Muchas veces la muerte, la enfermedad, también son un show que los medios utilizan. Ahora, una cosa es el show que vos haces en los medios y otra cosa es la comunicación con la gente que te quiere, a la que me parece no podés angustiar al punto de que una hija y un amigo o ex amigo, se angustien y la pasen mal porque vos te estás muriendo o estuviste muerto 10 minutos. Me odian, en Artra se quedó la pa' odiarnos. Es una aventura que no quiere dar, no quiere dar y está bien, él es el dueño de Artra, está bien. ¿Se acuerdan lo que hacía con Gran Hermano que ponía los nombres a dedo para que llegue a la final lo que le convenía? Es cierto, es más, lo elegíamos antes y lo llevamos al porvenir, que lo manejaba al porvenir. Gente que se olvida el pasado que tiene adentro de Artra, por ejemplo, el conductor de intrusas. Él fue miembro de Artra. ¿Por qué fue de Artra? Y que se fue junto a Marcela Saura. Y él se fue y eso no se lo olvidó nunca más. No se puede olvidar de Artra, ni de mí. Yo lo quiero mucho a Ventura, y él a mí también. Que le tienen miedo al conductor de intrusos, miedo. No, lo odian, lo odian. Yo no le tengo miedo. Lo odian, palabra. Yo lo quiero. Es más, no le tengo miedo, lo quiero. Luis Ventura, ¿te ha invitado? Luis Ventura, no, no está invitado. No, no está amigo ya. No, pero me doy cuenta ahora que no está invitado. Me acordará que me lo dijiste vos. Y te estoy diciendo la verdad. Pasó mucho entre él y yo en estos últimos años, mucha distancia y todo. Y sí, repercutió en nuestra relación. Ventura, yo no puedo creer que sigamos sumando capítulos. Seguimos sumando capítulos. Y ahora, nada, queríamos hablar de cuánto te dolió que no te has invitado a su boda, por ejemplo, con Romina Pereira. No, él dijo en esa misma nota, le dijo a Pamela que me iba a invitar. ¿Y? ¿Qué pasó? Fue Tartufo, Luis. Yo no. Fuiste Tartufo a la boda y no estaba en tú. ¿Le viste a mí ahí? Yo no estaba. Había una... Teníamos cartelito, no estaba escrito el cartelito de Luis Ventura. No estaba. Ahora, Ventura, ¿cómo lees eso vos? ¿A vos te parece que deberías haber estado en esa boda? ¿Cómo voy a estar en una boda que no me invita? No, no, pero por eso, ¿deberías haber estado invitado? Si usted quiere saber, espere que lo busco en la lista. No, usted no está. No, se hace el hombre, se echan, no olvidate. ¿Pero deberías haber estado? Te cuento una incidencia y un secreto, ¿no? Vos sabés que antes de esa fiesta, hubo una fiesta de cumpleaños, no me acuerdo si fue de Rocío o de Morena. Y entonces igual, Jorge fue, que esto que vamos a hacer, bla, 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 bla. Y alguien le preguntó, ¿y Ventura está invitado? Ah, no sé. Este, creo que no, que sí, yo lo voy a invitar. Se ve que el correo argentino está funcionando mal, porque el cartero de mi barrio no llega, ¿viste? Yo no les doy propina, entonces, ¿viste qué voy a hacer? Soy pobre. Y bueno, y todo el mundo me venía a preguntar a mí si iba a ir al cumpleaños, si iba a ir al cumpleaños. Y yo dije, mirá, yo invitado no estoy. Hasta que me llamó Morena y me dijo si podía venir. Y fui. Qué bien, Morena. Es más, hay una foto que estamos... ¿Verdad? Él está parado. No, pero en la época se publicó. Él está parado y yo estoy en la mesa. ¿Hoy lo único que te une a Rial es Morena? ¿Eh? ¿Lo único que te une a Rial es Morena hoy? No. No, hay historias juntos. Primero, es Morena y Rocío. Bueno, Morena, ¿eso solo? Y Rial. Oh, muy atrás de todo. Y Rial, o sea, hay una persona secreta que los une. ¿Eh? Hay una persona que no querés nombrar que los une también. No, 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 mi vínculo con los Rial es ese, no hay otro vínculo. Yo la pregunta que tengo, que la verdad que es muy obvia, pero creo que hemos hablado mil veces con Luis y me parece que nunca te lo hicimos. Yo sé por qué vos estás enojado con él, lo hemos hablado fuera del aire, yo nunca hablé con Jorge, pero ¿por qué él tendría que estar enojado con vos? Pregúntale a él. Yo tengo claro. No sé, está Tartu, puede contarlo. No sé porque, la verdad, yo no encuentro motivos por los cuales él tendría que estar enojado con vos, más cuando en algún momento... A ver, yo te pregunto, ¿y por qué dicen, por qué dicen, por ejemplo, en la fecha de casamiento cuando se casó con Romina? Sí. ¿Por qué en lugar, cuando le pregunta Pamela en ese programa, le dice, ¿está invitado Luis Ventura? Ay, me acordé que no. ¿Chicanea? Chicanea. Ah, hubiera dicho, no, es asumir la realidad de la determinación. A él yo creo que le da vergüenza comunicar las decisiones que él tomó, porque las tomó todas él, yo no tomé ninguna decisión. Lo que pasa es que cuando uno va al archivo, encontrás como dos versiones distintas, ¿no? Escuchás la versión de Jorge, que dice, yo lo quise cuidar, y escuchás la versión de Ventura, que te dice prácticamente, me limpió. A ver, hablando de archivo, vamos a volver a ver ese momento en donde Jorge Real se refiere a que Ventura no está invitado a su boda. Dale. ¿Qué van a hacer, señora? Luis Ventura, ¿está invitado? Luis Ventura, no, no está invitado. No, no está amigo ya. No, pero me doy cuenta ahora que no está invitado, ahora que me lo dijiste vos. Y te estoy diciendo la verdad. Sí, claro. ¿Lo vas a invitar ahora que te diste cuenta? ¿Sabes que sí? Bien. Sí, ¿sabes que sí? Sí. Lo sigo queriendo, tuvimos esa diferencia. Me encantó el mensaje del otro día, fue muy lindo, me encantó. No sé qué mensaje, perdón. Un mensaje que creo que lo hizo en el programa de Mariano, si no me equivoco. Ah, lo hizo, es un mensaje públicamente. Público, público, público. Sí, no, privado no. Pero no, 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 no estaba. Creo que pasó mucho entre él y yo en estos últimos años, mucha distancia y todo. Y sí, repercutió en nuestra relación. Pero igual nos encontramos, nos abrazamos, charlamos, nunca tuvimos una discusión, nada. Y cómo tomás esto, que él sea el tío del corazón de Morey, se quitó y nunca dejaron de verse. No, perfecto, nunca me opuse a ese tipo de cosas. Había otras relaciones que por mí no me gustaban, pero no era Luis el que no. Claro. No, al contrario, Luis siempre lo hizo muy bien. Luis es un tipo que no le hace daño a la gente que quiere. Epa, sí, tal cual. A ver, pero dijo, lo voy a invitar a Ventura. Hubo un momentito que dijo, lo voy a invitar. ¿Y qué? Y a partir de ahí, no. Creo que le di un infarto al cartero y no llegó. ¿Qué pasó, Tartu? ¿Vos qué sabés? No, a ver, yo creo que yo fui el único de los ex-intrusos que fui invitado. ¿Ningún otro? ¿Marcela Tauro? Sí, estaba presente. Ella laburaba en el programa. Por eso te digo, ex. Ah, de los ex. Yo ya había dejado intrusos. No entendí, sí. Yo ya había dejado intrusos. Y el único de las personas que habían trabajado en intrusos y no estaban presentes en panel en ese momento, el único invitado fui yo. Sí. Y reitero lo que dije el otro día, digamos, a riesgo de reiterarme, pero el público se renueva. Nunca en ninguna mesa de amigos comiendo con total intimidad, Jorge dijo una sola palabra en contra de Luis. Nunca. Nunca. De verdad, ¿eh? Y siempre fue, o por ahí a alguno le tiraba la lengua y le decía, che, Ventura, viste lo que dijo. Y siempre dijo lo mismo, bueno, yo al gordo lo quiero, el gordo es así. ¿Me dijo gordo? El gordo. Le dice el gordo. Ahora me enojo más. Ventura, te estás enterando en este momento que te dice el gordo. Pero si te invitaba, ¿ibas? Primero que me invite. Bueno, pero si te invitaba. ¿Por qué voy a analizar algo que no pasó? Bueno, pero está bueno en el gordo. Al próximo casamiento. Pero perdón, ni siquiera sabía que se casaba. Ah, ¿cómo no vas a saber, Dale Ventura? No sabía que se casaba. Pero si te invitaba, te llegaba la invitación, no se impartaba el correo, te llegaba a tu casa, iba. Y lo hubiera pensado, con la invitación lo hubiera pensado. Qué fuerte lo que dijo Rial, no le hace daño a la gente que quiere, Luis Ventura. ¿Cómo tomas esa frase de Jorge Rial? Me parece una mirada cariñosa y también avara. Porque yo no le hago daño a nadie, no es solo a los que quiero. Yo no ando por la vida jodiéndole la vida a la gente. Entonces, cuando... Y manejar información no significa... Hacer daño. Porque mucha gente dice, porque vos me mataste. No, yo no te maté. Lo que vos hiciste te mató, que se conoció y está en un expediente que hiciste tal cosa. No es que lo maté yo. Cuando trascienden las cosas, trascienden. Es decir, si vos vas a cubrir una situación que ocurre, que la tenés filmada, la tenés confirmada, está oficialmente certificada, tenés la nota y te llaman por teléfono a la producción y dicen, no, esa nota no la podés poner. Es porque me estás cagando, que esto que no estoy. Y vos decís, perdón, ¿cuánta gente había en el lugar? ¿200 personas? ¿Y por qué me estás frenando? Algo que 200 personas tuvieron participación y que fue público. ¿Vos creés que él está arrepentido de la decisión que tomó con vos? Que no la pudo procesar. ¿Sabés lo que pasa, Diego? Creo que uno se tiene que hacer cargo de la vida que vive y las decisiones que toma. Es decir, yo no puedo ponerme en los zapatos de él y decir si él está arrepentido, si está... Yo lo que digo es lo siguiente, yo lo que viví, lo viví como lo tenía que vivir. Desde mi lugar, disfrutando la vida, disfrutando la vida que me pasó por adentro del cuerpo. Y yo lo que veo, lo que veo muchas veces, es que él sufre un momento de su vida donde debería estar disfrutando de todo lo que cosechó en una larga carrera. Y lo veo sufrir permanentemente. A ver, si vos subís fotos de la cama vacía, la subís en... No es que esté disfrutando el momento. ¿Entendés? Si vos vas a una situación para vivir una cosa y te sale otra, vívilo desde otro lugar. Si es dramático, vívilo con dramatismo. Pero si es una buena noticia, también vívila con alegría. A mí me sorprendió en esa entrevista con Pamela, él habla de una diferencia. Una diferencia se termina en un rápido, porque es una diferencia. Acá es una pelea, algo fuerte. Pamela mete el dedo, no lo tiene que meter porque Pamela conoce la historia. Claro. Ella sabe por adentro cómo fue nuestra historia y las cosas que pasaron que no salen publicadas. Y Jorge también las conoce, como las conozco yo. ¿Usted sale un poco de vergüenza también, quizá, abrir el tema porque sabe que está en deuda con vos o en falta? Es que yo nunca le pasé la factura si hay una deuda. Pero él la conoce, ¿o no? Pero hay una deuda. Ah, bueno. Hay una deuda. Bueno, si vos decís que te voy... Yo te digo, lo voy a invitar a Diego Esteves a mi casamiento. Y después la invitación. ¿Qué es lo que me estás haciendo? Me estás cargando la presión a mí. A ver, les digo para todos, por ejemplo, los Brancatelli que se meten conociendo a Jorge de 10 minutos. Digo esto. Yo estaba tranquilo, estaba viviendo mi vida. Si vos me llamás o me hacés llamar para meterme en el baile, yo bailo. Y más, por alguien a quien quiero. Lo dice él mismo. Si alguien me llama por teléfono, mirá, se está muriendo, está todo entubado, hay que viajar, hay que... Entonces yo me preocupo. Totalmente. Es más, Ventura, vos contabas que ese día en que te enteraste tuviste un fuerte dolor en el pecho que te acompañó durante todo el día. Vamos a hablar de eso en un ratito. Perdón, yo estuve internado la semana pasada. Tenés razón. Yo me fui a hacer estudios del corazón. Hicieron tres estudios. A ver, yo creo que fue... Me dicen que fue por un tema de una distensión muscular en el pecho. Pero vos lo relacionás con el disgusto que te dio la realidad. Pero a ver, viene en una seguidilla, una semana de palo y palo.